Mi papá, mi papá Chaua, chaua Cami Flores en el VIP La supremacía Tú eres mi niña, mi madame Mil bendiciones Eres tú toda mi bendición Al tu nacer Has hecho mi vida feliz Y por siempre te amaré Eres la niña de papá Mi fiel linaje La que siempre cuidaré Al tu nacer Has hecho mi vida feliz Es un amor de verdad que nunca se acaba Insuperable Y sin comparación, mi niña La luz de mis ojos Con la que me ilumina Eres todo amor Y orgullo No hay palabras para expresar Ni describir lo que siento En mi vida eres lo mejor En mi vida eres lo mejor La niña de papá, mi fiel linaje, la que siempre cuidaré Al tu nacer, has hecho mi vida feliz Hija, escucha la palabra papá de tu boca, la primera vez Sentí el resultado de mi vida, hermosa, preciosa Lo primero que hice fue darle gracias a Dios Y por cierto te amaré El amor por un hijo, por siempre permanece Es algo que crece, y cada día se fortalece Leonardo Girardi, Alberto Sobrino y el Jorvi Click and Flow Primón, 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 papá, papá Toda la vida te voy a querer, yo te voy a amar, te voy a mimar Por siempre chiquilla, me voy a cuidar Toda la vida te voy a querer, yo te voy a amar, te voy a mimar Por siempre chiquilla, me voy a cuidar Guau, 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 tu eres mi alegría Guau, 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 por siempre mi niña Guau, 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 tu eres mi alegría Guau, 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 por siempre mi niña Toda la vida te voy a querer, yo te voy a amar, te voy a mimar Por siempre chiquilla, te voy a cuidar Toda la vida te voy a querer, yo te voy a amar, te voy a mimar Por siempre chiquilla, te voy a cuidar Y por siempre te amaré Eres mi niña, mi madre Mil bendiciones Eres tú toda mi bendición Al tu nacer Has hecho mi vida feliz Y por siempre te amaré Eres mi niña de papá